Oh, suscríbete al canal, que es todo gratis. Suscríbete al canal. Que te suscribas, te he dicho. ¿Y qué pasa, chavales? Hoy estamos en un nuevo video de Roblox. Hoy estamos en Escape the Darkness. Pues sí, vamos a hacer el tutorial, venga. Sí, vamos a hacerlo. Quiero hacer el tutorial. Esto que hay nada más que hacer así, 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 así y así, ¿no? ¡Pues vaya mierda de tutorial! ¡Vaya mierda de tutorial! Vamos a ver aquí a Play. Este juego, chavales, musicalmente promete... ¡Oh, no! Que no tengo gafas, que no tengo gafas. ¡Yo así no veo! ¡Que mis gafas están graduadas! ¡Uh! ¡Oh, qué ambiente, ¿no? ¡Oh, qué ambiente más! ¡Uf, uf! ¡Aquí hay miedo, eh! ¡Huelo, huelo el miedo! ¡Huelo el miedo, chavales! ¡Lo estoy oliendo! ¡Lo huelo! Y aquí hemos venido hoy, chavales, hemos venido a por unos códiguetes. Así que venga, chavales, antes de que vengan aquí y nadie me hagan daño, voy a daros los códigos del juego, ¿ok? Aquí, chavales, se pone los códigos. Ya me ha encontrado el sitio. Mira, tenemos que darle aquí y darle luego aquí, ¿vale? Pues venga, chavales, hay en total dos códiguetes, ¿vale? Así que vengamos con el primero de todos. El primero es ruso. Vamos a darle a Redim a ver qué nos da. ¡Piu! ¡Toma, chavales! ¡250! ¿Esto qué es? Esto... ¡Pavazos! Son pavazos, ¿no? Gemotes, 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 chavales. Perdón, me he equivocado, me he equivocado. Son gemotes. Está claro, ¿no? Y venga, chavales, vamos a por el último código que ha salido del juego. El último código es DITER. ¿Vale? Todo en minúcula. A ver qué nos da este código que te... Nos da la gemote, seguro. ¡Toma, chavales! Otro 250 gemotes. ¡Ole, ole, ole, ole! ¡Uf, uf! ¡Uf! ¡Uf! ¡Uf, uf, uf! Hay miedo, ¿eh? Voy a darme una vuelta, voy a darme una vuelta, pero solo una vueltzica, ¿eh? ¡Uf! ¡Uf, qué ambiente, ¿no? ¡Qué ambiente más! ¡Uf! Hay un ambiente un poco extraño, ¿eh? Está muy bien ambientado, ¿eh? ¡Juegazo, eh! ¡Juegazo! Escape de Darkness. ¡Ole! ¡Qué ambientado, ¿no? Está muy bien ambientado, ¿eh? Me cago en Diego y me estoy cagando vivo. Bueno, chavales, me estoy cagando vivo. Así que... Así que nada, voy a cagar. Espero que os haya gustado el vídeo. Suscribiros, activar la campanita y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Gracias! Gracias por ver el video.